Jóvenes estudiantes que dijeron pertenecer a la carrera de medicina veterinaria de la Universidad Nacional de San Martín en Tarapoto Fueron intervenidos con dos perros descuartizados El hecho sucedió en el interior de una vivienda ubicada en el sector El Mirador de Lagarto Cocha En el distrito de la banda de Chilcay Agentes del serenazgo del mismo distrito fueron alertados por los vecinos de la zona Señalaron que en un predio del Girón México sin número Escuchaban gritos ensordecedores de los animales Por lo que llamaron a las autoridades Las mascotas fueron encontradas muertas Las patas estaban atadas y las vísceras dentro de un costal Asimismo, en el lugar fueron encontrados cinco entre adultos y menores de edad Dijeron que se trataba de perros callejeros Uno de los estudiantes señaló que habían sacrificado a los perros porque eran objeto de estudios ¿Qué solución me da para poder estudiar el músculo y voy a hacer la carretera? ¿Está seguro? ¿Por qué veo en las cámaras otra cosa? ¿No hay problema? Porque estoy consciente de lo que hago Por eso estoy diciendo que es para los estudios Si fuera profesional Augusto Rubio Maza Gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de La Habana de Chilcayo Señaló que los estudiantes fueron puestos a disposición de la policía Aproximadamente a las 6 de la tarde con 50 minutos Nos fuimos alertados por los vecinos que se encontraban haciendo bulla Al parecer estaban siendo sacrificados algunos animales Ante tal circunstancia personal de Serenado se dirigió al punto Efectivamente había escuchando Nosotros no podemos ingresar así en un domicilio Se tuvo que pedir autorización al propietario para nosotros poder ingresar Porque no nos contaba que había una fragancia delito Entonces el propietario dispuso, se ingresó Lo que no conocemos es si el propietario tenía conocimiento o no tenía conocimiento Si los jóvenes son que viven ahí o se han reunido en ese sitio Pero si se pudo constatar que había dos carnes que habían sido sacrificados La primera versión, los testimonios de estos jóvenes Quienes se identificaron como estudiantes de medicina veterinaria De una prestigiosa universidad Que se encontraban haciendo experimentos Haciendo investigaciones con relación a su rama de estudio Posteriormente ya hemos coordinado con la policía Y a la policía dispuso que nosotros lo llevamos a la comisaría Para que ellos puedan llegar a determinar exactamente cuál es la figura legal de ellos El funcionario señaló que este hecho era grave y estaba penado De acuerdo a la norma, de acuerdo al código penal Esto está penado porque los animales son protegidos por la ley Existen penas de un año a tres años Pero también existen otras figuras que pueden ser de tres años a seis años O sea, esto quiere decir que la pena puede ser efectiva o no Ya dependiendo de todas las investigaciones, todas las diligencias Que seguramente ya la comisaría con el Ministerio Público Están coordinando para llegar ellos a hacer una conclusión objetiva de los casos Porque en realidad esto es grave, esto no se puede hacer Y es grave porque imagínense que como el que estudiante de medicina humana Quiera matar a personas, a personas, a los orates, a cualquier tipo de personas Que tienen norma y lo maten para hacer experimentos Entonces esto también está penado, ¿no? Lamentable porque son alumnos, son estudiantes y conocen la norma Las circunstancias también, como lo han hecho también es preocupante, ¿no? A pesar de que ellos tienen una área de la universidad donde tienen su laboratorio Donde tienen toda la logística para ellos poder hacer las investigaciones Y los estudios que ellos quieran llegar a determinar En esta etapa que ellos están para posteriormente ellos poderlos aplicar Así sean de la calle, tengan o no tengan dueño Ningún animal puede ser sacrificado de esa manera, ¿no? Ningún animal puede ser sacrificado de esa manera, ¿no? Tengan o no tengan dueño, sea la raza que sea la raza Todos tienen los mismos derechos Por eso yo espero que las investigaciones que hace la policía Se lleguen a determinar exactamente Porque en las redes sociales también se ha comentado Que al parecer hayan estado expendiendo ese tipo de carnes Como hacerlos pasar como venado, ¿no? Entonces, pero hasta el momento nosotros no conocemos nada Si alguna persona ha comprado o haya sido agraviado con esa venta ilegal Ese tipo de eso, ¿no? Hago un llamado, por hecho, los medios de comunicación con ustedes Para hacer un llamado a los estudiantes Que esto no se puede volver a repetir De hecho, es muy delicado, muy grave Porque al parecer que sea un animal está protegido por la ley Y no merecen ese tipo de muerte Al cierre del informe No se conoció algún comunicado De la Casa Universitaria de Estudios De la Casa Universitaria de Estudios De la Casa Universitaria de Estudios De la Casa Universitaria de Estudios